Para cada persona hay un deporte. El deporte paraolímpico en Chile es fuerte. Tiene muy buenos exponentes. Somos personas que nos dedicamos a entrenar y por eso tenemos los resultados que tenemos. Yo siempre entreno para ganar. Yo no entreno para quedar segundo ni tercero. Soy campeón Panamericano de Lima y todos esperan que yo sea campeón de Santiago 2023. En mi infancia, claramente, yo nací y a mi papá le dijeron que iba a ser un monstruo. Se hablaba muy poco de la discapacidad. Había mucha ignorancia también en el tema de esos años. Salía a la calle, era más complicado, no había acceso. Yo no tenía silla de ruedas. Como a los 15, 16 años, empecé como a pedir más libertad porque empecé a practicar deporte. El año 98, tuve la fortuna de que me invitaron a levantar pesas con mi actual entrenador Víctor Rubilar. Y empezamos a entrenar sin ninguna expectativa en cuanto a competencia. A lo más, si llegaba a un campeonato nacional. Y a los tres meses, por ejemplo, me hice de que me preparara porque íbamos a ir a Dubai, a un mundial. Era muy fuerte, muy rápido. Lo probamos y, claro, pesaba 36 kilos. Me levantaba como 70, 80 kilos. Esta es una materia prima muy buena y hay que explotarla. Ahí me di cuenta que, en realidad, esto no era un juego. Que esto era deporte de alto rendimiento, que a pesar de que en Chile en esos años no se veía así. Había que darle lo mejor de uno. No era entrenamiento una vez al día, sino que dos veces al día o tres veces al día, si es necesario. Y todos los días para poder llegar a tener un buen nivel. Aquí estamos en mi casa, en mi taller de mueblería. Podría decir que un hobby. En algún momento fue mi fuente de trabajo. Año 2004, después de los Juegos Paralímpicos de Atenas, donde se me inscribió una categoría en la que no correspondía, en la que yo no estaba. Si se hizo un informe en el cual decían que yo fuera irresponsable, no había dado la categoría. Y por eso también fui sancionado. Sí, con harta pena. La verdad es que después veía noticias de deporte paralímpico y decía... Yo debería estar ahí. Había que dar vuelta a la página. Había que seguir viviendo. En el transcurso que dejé el deporte, me casé y empecé a tener responsabilidades. Trabajé en supermercados. Después trabajé en una constructora. Se me ocurrió darme la desmovilista. Lamentablemente, mi hijita hoy día ya no está. Yo recuerdo que era una de las que más me decía... Hijo, ¿por qué no vuelve a las pesas? Vuelve a las pesas. Y ella, lo único que quería es que yo volviera a las pesas. Le encantaba. Me casé y así también me separé. Al otro día de mi separación, mi entrenador me llama y me pregunta si acaso quiero levantar pesas. Nuevamente. El técnico se la jugó para que yo pudiera volver y a los tres meses estábamos en Guadalajara recibiendo la media de bronce. Yo si no fuera por el trabajo de Víctor Rubilar, no sería ni la mitad del deportista que soy. Con esa medalla, a Juan Carlos le pudieron dar un beneficio que es el PRODAL. Fue entrenar de forma tranquila. El bronce de Guadalajara 2016. Con esta partió todo. Empezamos un proceso hacia Toronto. Ahí ya fue oro ya. Esta es el Lima. Este es el oro de Lima. Santiago 2023. Ya sería la tercera medalla consecutiva que, bueno, ni un deportista, por lo menos, en Paralímpia y Colacio. La medalla que me gano está guardada por él. Oh, qué maldición. Con los años también he aprendido que no siempre hay que ir a matar de fuera. Hay que saber competir las pesas. Es una competencia muy estratégica. Hay que saber llevarla muy bien. Si tú levantas 200 y ese levantamiento te va a dar nulo, usted puede ganar uno que levanta 90 kilos. Y da lo mismo si levantaste 200 o intentaste levantarlo. El pago de listing es súper complicado porque están los jueces de por medio. Entonces, también hay que estar ahí atentos a la jugada. Por ende, estamos tratando de trabajar con psicólogos para que puedan enfrentar de mejor forma esta participación. Es complejo porque, en realidad, uno sabe que tiene que rendir. Si tú a eso le sumas, que si no consigues un resultado, corre peligro tu beca deportiva, que para mí es mi sueldo, este es mi trabajo. Pero, en el momento de competir, me olvido de plata, me olvido de lo que sea. ¿Cómo lo hago? Porque me gusta mucho lo que hago. Hoy día ya tenemos marca de clasificación para París. Es la medalla que me falta y no es por tener una colección, sino porque creo que sería un lindo cierre, quizás, de una carrera deportiva, culminarla con una medalla paralímpica, tanto para mí como para mi entrenador. Sobre todas las cosas que es muy disciplinado. Acá es un líder y sus compañeros lo sienten así. Cuando supimos que íbamos a ser los anfitriones de los Juegos Santiago 20-23, la verdad que fue una emoción tremenda. No siempre tenemos la fortuna, los deportistas chilenos, de poder competir con nuestra familia apoyándonos. Poder compartirlo y disfrutarlo con todos los chilenos. Como deporte panímpico, andamos captando deportistas por todos lados. Qué mejor que, desde los mismos colegios, salgan niños y vean que nada es imposible. Le aseguro que lo que van a ver en Santiago 20-23 va a ser sorprendido.